Durante el mes del amor, las demostraciones de afecto se manifiestan de muchas maneras y como ya es tradición, las ventas de flores aumentan en estas semanas. Pues sí, pues es lo que estamos esperando siempre, cada año con año esperamos estas fechas. En otras florerías, suele ser después de San Valentín, cuando los clientes acuden más. Pues generalmente siempre hay un poquito de movimiento. Más que todo, en las fechas posteriores al 14 de febrero, Lo que más hay son cotizaciones. Sí, los clientes generalmente llaman para cotizar costos de ramos, orquídeas. Bueno, en el caso de nosotros, lo que más vendemos, nuestro fuerte son las orquídeas. Entonces, eso es de lo que más preguntan. Esto se debe a que los precios son cada vez más costosos. Al momento de no tener demasiada producción de flores, pues se incrementen, se está incrementando casi en un 100%. ¿Por qué está tan caro? Lo que pasa es que generalmente en cada fiesta que le decimos nosotros, o fecha especial, siempre hay incremento de precios. Entonces, a eso viene, porque vienen y preguntan, ¿por qué está tan caro? Las rosas tienen un promedio, en todo el año está 10 pesos. No puede subir, pero ahorita sí está en un promedio, va a estar como en un 30, o si no es que llega a 40 pesos cada rosa. O sea, es un incremento muy fuerte, y por eso vamos a tratar de meter otro tipo de flores, para poder dar un precio accesivo, para que toda la gente tampoco se me espante. Otra buena estrategia es anticiparse. Es decir, la gente agenda su pedido y ellos les respetan el precio. Lo importante es que los clientes no pierdan el interés por regalar un detalle floral. Creo que las flores son algo muy bonito, algo muy representativo para fechas como estas. Y por eso muchas gentes prefieren regalar flores. Y además porque hay flores tan bonitas, ¿verdad? Que como que ayuda a estimular la relación o la amistad entre personas. Rosas, girasoles, tulipanes, orquídeas y gerberas son las flores que más se venden durante esta temporada. En el caso de nosotros, como ya nos hemos hecho más conocidos, le vuelvo a repetir, son las orquídeas. Pero las rosas nunca dejan de... Son como que las tradicionales, ¿no? Entonces las rosas siempre, siempre van a ver ese tema de preguntar por las rosas. Siempre hay. Son las más solicitadas. Así como hay una diversidad de flores, también la hay de clientes. Al mercado 20 de noviembre acuden todos. Jóvenes, enamorados y uno que otro arrepentido que viene en busca del perdón más bello o costoso, sin importar la temporada. No esperemos el 14 ni el 10 de mayo, regalemos flores todos los días. Sí, ese sería el lema de no olvidar. O sea, un detalle es una rosa, no necesariamente un arreglo grande. Podemos regalar una rosa y es un detalle que no debe morir. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.